Un año cerebral severo, la onda expansiva, llegó a su cabecita a través del líquido amniótico. Sobrevivió gracias a los cuidados de su madre. Tiene 24 años y no puede valerse por sí mismo. Debe estar medicado para evitar convulsionar cada tres horas. Su madre ha iniciado un proceso judicial para que el Estado declare a Sebastián interdicto y pueda recibir una pensión, pero el trámite burocrático es engorroso. Cómo explicarle a la autoridad que su enfermedad no tiene un nombre y que su cerebro quedó destrozado aquella noche del 16 de julio de 1992 con ese terrible atentado terrorista. ¿Qué va a pasar el día que yo ya no esté? Esa es mi angustia. El proceso es muy complicado. Bueno, hemos tenido que ir a juicio y explicar todo lo que ha pasado. Y bueno, los trámites burocráticos son inmensos porque la enfermedad de Sebastián no está codificada. No es síndrome de Down, no es autista. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Pero qué es? Entonces, es producto de un atentado, ¿no? Angélica ha sido sometida durante 10 años a un sinnúmero de cirugías reconstructivas, entre las que pudieron salvarle uno de sus ojos. Es maestra y labora todos los días por sacar adelante a su familia, y en especial a Sebastián, un joven de 24 años, al que Sendero Luminoso le causó un daño degenerativo e irreparable. Gracias. 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 Gracias.